Este jueves, sobre la carretera San Juan de Anguismanalco, San Pedro Atlixco, aparece un enorme bache de más de 15 centímetros de profundidad que representa peligro para las escenas automovilistas que transitan por ahí, informaron autoridades locales. El asunto, agregaron funcionarios de este primer sitio, es consecuencia del antiguo problema con una obra pública subterránea del área y que aún sigue sin rectificarse. Se le informa a la población en general tener precaución en la salida de la carretera de Tianguismanalco a San Pedro Atlixco. Existe un hoyo ocasionado por un problema de drenaje de hace muchos años, destacó la comuna de ese lugar. Sin embargo, el desperfecto no quedó arreglado y únicamente elementos de la policía colocaron cintas amarillas y rodearon la circunferencia con llantas bajo el argumento de tratarse de una vía estatal. El punto donde se sitúa el conflicto es en los límites de Atlixco con Tianguismanalco y sirve de desfogue para el transporte público, los coches particulares y las unidades de algunos turistas. Para STV Atlixco, Luis Castillo.